Y la agenda del Papa tiene una sorpresa, pues se confirmó que habrá una breve visita a una de las cárceles del país. Las afortunadas son las internas del Buen Pastor. Si ustedes creían que el Papa Francisco tenía como primera parada la Nunciatura Apostólica en Paraguay, estaban equivocados. Pues finalmente el Sumo Pontífice decidió llegarse con el Papa Móvil por la avenida Mariscal López, frente a la cárcel del Buen Pastor, para poder escuchar al coro de mujeres internas, quienes le van a cantar el himno del Papa Francisco. Y también, solo le pido adiós, entre otras canciones. Para el efecto se prevé una tarima donde el coro de 51 mujeres deleitarán a Francisco. La misma estará frente a la capilla y las demás internas acompañarán detrás de las rejas con pañuelos blancos. El maestro Amado Yuruán es director del coro, que buscó en principio ser elegido para formar parte del himno papal. Durante la presencia del Papa, se abrirán los portones frontales. Es tanta la emoción de parte de las internas que grabaron un disco en la capilla de la cárcel para poder entregárselo a Francisco. En estos momentos, las reclusas confeccionan regalos como una bandera de Ñandutí, una estola y un termo. En principio, la organización no había anunciado que el Santo Padre visitará alguna prisión, pero esta noticia sorprendió a todas, que vienen ensayando desde hace tiempo. Muchas ni se imaginaron que vivirían este momento histórico. La raza paranguaya que te canta con perdón, la alegría tan inmensa lo celebra mi nación, latinoamericana es tu cuna y tradición, que Dios todo poderoso te ilumine la prisión. Papa Francisco, tu pueblo está aquí. Música Música